¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Encuentros, bienvenidos a la información más cercana de tu Iglesia de Valencia. Hoy queremos hablaros de un regalo que todos disfrutamos, a veces un poco sin darnos cuenta. Una de esas cosas tan importantes como es respirar que, sin embargo, muchas veces damos por sentadas. Algo que es un poco como la familia, que siempre está ahí para cuidarnos, para echarnos una mano cuando nos caemos, para mostrarnos cada día el rostro de Jesús. Estoy hablando, claro, de la Iglesia, pero esa Iglesia que tiene nombre y apellidos, que tiene el rostro de ese primer catequista que nos anunció el Evangelio, de esa voluntaria de Cáritas o del cura de nuestro pueblo. Mañana tenemos la oportunidad de dar gracias a Dios por todos ellos en la celebración del Día de la Iglesia Diocesana. Ese día que nos recuerda que los cristianos tenemos el deber de apoyar, de sostener a nuestra madre, la Iglesia, pues en todas sus necesidades. Vamos a conocer de cerca y al detalle todo lo que hacemos juntos en la Iglesia Valenciana. La Iglesia te necesita, no podemos permanecer parados, tenemos que trabajar para construir juntos un futuro mejor. Como dice el Evangelio de este domingo, el Señor es un Dios de vivos, no de muertos. Así que todos somos responsables. Todos somos la Iglesia de Valencia. Mañana es nuestro día, mañana es tu día, mañana es el día de todos los cristianos y también, por qué no, el de Marta Almela. Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Así es. Además de recordarles que este fin de semana, como dice Samuel, todos somos parte de nuestra Iglesia, pues tenemos muchos más temas que contarles. Vamos a conocer en qué consisten las células parroquiales de evangelización, una iniciativa de ser parroquia misionera que funciona en nuestra diócesis desde 2013 y que precisamente hoy está celebrando un encuentro nacional aquí, en Valencia. Pero también tenemos preparadas novedades para los jóvenes y un aniversario muy especial. Si quieren verlo, quédense aquí porque empezamos ya Encuentros. Lo decíamos al principio, es tiempo de dar gracias. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesaña, este año bajo el lema Gracias, gracias por tanto. Porque son muchas las personas a las que debemos agradecer que nuestra Iglesia siga en camino. Muchos pequeños ángeles anónimos que colaboran con la Iglesia de una forma o de otra. Algunos lo hacen con su tiempo, otros desde su trabajo, en distintos ámbitos profesionales y otros, pues por qué no, con su aportación económica. Distintas piezas de un mismo engranaje que hace que todo esto siga funcionando, siga rodando. Aquí les vamos a dejar algunos ejemplos. Llevo en la parroquia desde que era una adolescente y siempre he querido colaborar con ella en todo lo que me han propuesto. Y bueno, como la parroquia es una familia de familias, pues acompañando también en la oración. Estoy en el Consejo de Pastoral, dinamizo la liturgia dominical y participo en ella y llevo un grupo de formación de laicos semanalmente. Llevo colaborando en la parroquia, pues prácticamente desde mi infancia. La parroquia era mi segunda casa, siempre ha sido mi segunda casa. Yo entiendo a la parroquia como parte de mi familia y es toda la familia en la que colaboramos en realidad con ella, con la oración, económicamente. Yo siempre he rebut más de lo que yo le he donado a la Iglesia. La Iglesia es una madre que siempre nos dona molmes. La Iglesia necesita que echemos una mano todas aquellas personas que durante tantos años, pues vemos como la Iglesia se ha seguido entregando y dando, acompañando en los momentos de dificultad. En el trabajo de la parroquia siempre se necesita más gente. Siempre hay cosas que hacer. Siempre se podría hacer mucho más. Durante todos estos años se ha visto personas que han llegado a unas situaciones muy concretas en lo personal y en la fe y cómo ves la mano del Señor en ese proceso de vida. Si tenemos claras las prioridades y siempre estamos abiertos a la disponibilidad de nuestra parroquia, sacaremos tiempo de donde no lo haya. Hay que colaborar, pero no como una obligación, sino como algo que sale del corazón, porque ves la necesidad. A mí me queda una gran paz, una gran tranquilidad y una sensación de haber hecho algo bueno por los demás. Hace falta mucha ayuda porque es una gran labor la que tenemos por delante. Pues en este día de la Iglesia diocesana que celebramos mañana, también es el día en que conocemos hasta dónde alcanza la labor de nuestra Iglesia. Por ejemplo, el pasado año en la Diócesis de Valencia fueron asistidas más de 88.700 personas en los 459 centros que hay disponibles. Pero vamos a conocer un poco mejor esta labor en cifras, Samu. Pues sí, Marta, porque aquí ya tenemos datos concretos sobre esta atención de la Iglesia en Valencia. Hablamos de 459 centros de la Diócesis, de los cuales 30 son centros para mitigar la pobreza, 27 son centros para menores y jóvenes y 8 centros de asistencia a inmigrantes y refugiados. También 55 casas de ancianos y discapacitados en la Diócesis y 4.495 voluntarios de Cáritas que hacen posible todo esto, junto a 259 voluntarios de manos unidas. Pero Marta, tenemos más datos también, ¿no? Así es, porque casi 700 mujeres fueron atendidas en los centros de promoción y víctimas de la violencia. Más de 500 en materia de defensa de la familia y de la vida. Y destaca también la ayuda de más de 1.700 personas en centros de rehabilitación para drogodependientes. Pero vamos a ver los datos de educación, porque en materia educativa nuestra Diócesis cuenta con más de 100.000 alumnos en los 211 centros católicos concertados. En las dos universidades católicas se forman en la actualidad cerca de 31.000 jóvenes que se preparan para el futuro. Y casi 30.000 alumnos estudian en esos 67 colegios diocesanos de nuestra Diócesis. Pero como saben, la Iglesia siempre ha estado vinculada a la cultura y ha habido este año 22 proyectos de construcción y rehabilitación. Además, en nuestra Diócesis tenemos un total de 20 celebraciones religiosas que son de interés turístico. Pero también tenemos datos de la actividad pastoral. Sí, de hecho, Marta, todo esto que estamos diciendo es posible gracias a la labor de 960 sacerdotes diocesanos que se entregan día a día. También 288 monjas y monjes de clausura. Y no nos olvidemos de los 9.300 catequistas y de 1.956 religiosos y religiosas. Sin olvidar tampoco la labor de 199 misioneros por todo el mundo. Y todo esto, ¿dónde? Pues en 640 parroquias de la Diócesis. Pues todas esas parroquias que acogen la actividad celebrativa este año, más de 5.500 niños han sido bautizados. Más de 2.000 jóvenes han confirmado su fe en Jesús y unos 6.000 niños han tomado la primera comunión. Además, 831 matrimonios han decidido darse el sí quiero a través de la Iglesia. Todos estos unos datos que la verdad es que son para orgullecerse, ¿no? Sí, de hecho, Marta, todos estos datos esconden detrás los rostros de muchas personas que hacen de la Iglesia una casa abierta y también personas que han acudido a ella para crecer en la fe y encontrar ese apoyo y esa ayuda ante las necesidades. Por todo esto, muchas gracias. Gracias por tanto. Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es. Pues conocemos ahora las llamadas células de evangelización, una forma de vivir la fe con autenticidad en pequeñas comunidades cristianas de unas 10 personas más o menos comprometidas con la vida de la Iglesia. El objetivo, convertir la parroquia en una parroquia misionera. Este fin de semana, el Sistema de las Células Parroquiales de España celebra en el Colegio Nuestra Señora de Loreto de Valencia su tercer encuentro nacional, donde van a compartir sus experiencias de evangelización. Fernando Mañó, que es párroco de San Andrés de la Alcudia y promotor también de este método en los países de habla hispana, nos explica de dónde vienen y en qué consisten estas pequeñas comunidades de vida cristiana. Bueno, pues primero que todo, las células parroquiales de evangelización es un método de evangelización para renovar las parroquias, para que sean parroquias misioneras. Hace 25 años, un sacerdote italiano, que nosotros lo llamamos Don Pichi, de la parroquia de Santo Estorcho de Milán, fue a Estados Unidos y se quedó prendado de una parroquia que estaba organizada de esa manera, para celularmente, y entonces esto lo trasladó a Italia y desde ahí fue la expansión de este método que renueva la vida parroquial a una vida parroquial misionera. Como las células de un cuerpo, las células de evangelización forman parte de la parroquia, son la parroquia, no un movimiento aislado de la vida de su iglesia. Es por eso que están llamadas a multiplicarse a través de un discipulado misionero, a través de esas relaciones cotidianas en el tú a tú de cada día. Vamos a verlo. El ámbito en el que las células parroquiales, el ámbito en el que evangelizan, es lo que nosotros llamamos el oikos, que es la familia, la casa, los cercanos. A través de la evangelización del oikos, a través de la evangelización del tú a tú, la célula va creciendo y cuando crece, se multiplica. Ellos no son un grupo, las células es la parroquia. Cuando los miembros de la célula ya tengan ese proceso de conversión pastoral, entonces tendremos discípulos misioneros catequistas, discípulos misioneros encáritas. Lo que hace es renueva, oxigena la vida de la parroquia sin hacer grandes cambios drásticos. Es un proceso, un lugar donde compartir la fe y aprender a evangelizar. Es como una escuela de evangelización. Aprenden a evangelizar, que es lo que hace falta hoy en día en nuestras parroquias. Una escuela de evangelización para crear una parroquia abierta y misionera. Las células parroquiales son un método concreto de aprender a ser discípulo y de llevar la alegría del evangelio a los demás. Todo en pequeñas comunidades que comparten su fe en celebraciones por las casas y también participan de la vida parroquial para enriquecerla, para dinamizarla. Eso sí, con Jesucristo en el centro y la adoración eucarística como uno de los espirales fundamentales. Para más información de qué consiste este sistema parroquial pueden consultarla a la página web www.celulasdemangelización.com Yo hice el Erasmus en Milán y fueron varias circunstancias, todo estaba muy difícil. Yo soy de Gata, de un pueblecito al lado de Javea y yo tuve una conversión muy fuerte. Y me acuerdo que allá en el fondo vi una iglesia y la fui a encender una velita y la verdad que esto cambió todo porque notaba algo especial. Entonces pensé, bueno, voy a venir aquí a misa el domingo. Había mucha gente, no yo sola, sino mucha gente que necesitaba, que había conocido al Señor y necesitaba de acompañamiento, ¿no? Y yo veía eso. Y me gustó mucho porque desde el primer momento, pues me acogieron, ¿no? Fue a raíz de ir a Javea a hacer un curso que conocí, me hablaron de las células de evangelización y me gustó, me gustó la idea. Y oye, nosotros nos reunimos aquí, tenemos para los jóvenes actividades y estás buscando casa, te podemos ayudar. Pero nada, sin agobiar, ¿no? Y entonces eso se convirtió en las células estas de evangelización. Y yo pensé, esto es un cambio. Yo he sido católico toda la vida, pero he hablado, bueno, escuchábamos hablar del Espíritu Santo y de su potencia, pero nunca lo había visto en acción, ¿no? Con otros laicos y todos en comunidad. Entonces yo dije, esto lo tengo yo que llevar a mi parroquia. Yo siempre había, pues bueno, pues estaba habituado a, bueno, pues oye, ven a misa, a texto, a dot, a decir lo que la gente tenía que hacer, ¿no? No a respetar un proceso personal, ¿no? Entonces la gente tiene que enamorarse del Señor. Y todo lo demás irá viniendo, además la persona lo va pidiendo. Y eso es lo que, las células han cambiado totalmente la visión, ¿no? Y nos encantó, vamos, yo necesitaba ese acompañamiento, ese apoyo, ese poder compartir yo mi fe. Es decir, bueno, el Señor ha estado conmigo siempre, ¿no? Pero yo lo he reconocido al pegar ese cambio. Y además, pues eso, aprender a abrirte, a abrirte a los demás. Que yo era, pues un cristiano de cumplimiento y yo pienso que ahora soy discípulo, discípulo misionero, ¿no? Con la ayuda del Señor y con muchos problemas y con muchas cosas, ¿no? Pero ha sido eso, sobre todo darle la vuelta al proceso. Pues de las células de evangelización pasamos a más noticias porque esta semana el Cardenal Cañizares ha visitado el Cementerio General de Valencia en esta solemnidad de todos los santos que hablábamos en el programa pasado. En el cementerio ofició una misa por los sacerdotes fallecidos en el último año y también al día siguiente la conmemoración de los fieles difuntos con una eucaristía por el eterno descanso de todos los fieles fallecidos. Y Ontiñén recibe este fin de semana la visita especial de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados en el marco de este año del centenario de la coronación. Esta tarde, a partir de las 5, está previsto que llegue la imagen a la localidad donde se han programado diferentes actos y celebraciones solemnes que serán presididas precisamente por el rector de la Basílica, Melchor Seguí, que ha sido párroco en Ontiñén durante 16 años. Seguimos hablando del año jubilar mariano porque la Basílica de la Virgen ha presentado esta semana la programación de actos previstos con motivo de este jubileo al alcalde de Valencia, Joan Ribó, y al rechidor de Cultura Festiva, Carlos Galeana. La reunión tuvo lugar en el Ayuntamiento de Valencia. Y este viernes los jóvenes volvieron a reunirse en oración durante la vigilia celebrada en la Basílica que, como saben, organiza la Delegación de Infancia y Juventud del Arzobispado. Un momento de oración, de compartir experiencias y también de conocer todas las actividades programadas para los jóvenes, con la mirada puesta en esa próxima JMJ de Lisboa en agosto de 2023. Ya saben que estas vigilias se organizan los primeros viernes de mes, por lo que la próxima, tomen nota, tendrá lugar el 2 de diciembre. Y también saben que todas estas noticias y muchas más pueden verlas día a día en la página web del Arzobispado archivalencia.org. También tienen los mejores reportajes, entrevistas exclusivas en profundidad, en el periódico de Todos, en Paraula. Pero para estar a la última, lo decimos siempre, los mejores vídeos, los mejores directos, los tienen gratis suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra archivalencia. Cambiamos de asunto. Vamos a ver ahora las muestras de cariño y de agradecimiento de unos niños, de los alumnos de primaria del Colegio Santiago Apóstol del Cabañal que se las ofrecieron al Cardenal Cañizares. ¿Por qué? Porque don Antonio visitó las instalaciones del centro para conocer esos dos nuevos locales que se han adquirido con la ayuda del Arzobispado. Y también para recibir el cariño de toda la comunidad educativa de este colegio diocesano que siempre le ha sentido tan cercano. Ahora que don Antonio ya nos va a dejar, pues darle las gracias por toda la labor que ha hecho con nosotros también, por todo el apoyo al Colegio Santiago Apóstol del Cabañal. Es un colegio para familias necesitadas. Desde el primer momento don Antonio ha estado siempre apoyando el colegio y bueno, especialmente queremos agradecerle ahora también estos locales porque ya se reformó el colegio con la ayuda del Arzobispado y ahora conseguimos también estos locales con la ayuda también del Arzobispado. Ha sido el Arzobispado el que las ha podido comprar para el comedor, para las aulas, para tener también la posibilidad de tener también un lugar para reuniones de profesores, del claustro. Y bueno, este espacio que estamos aquí ahora que es el comedor de niños ha sido una maravilla porque tenemos ahora un comedor bien digno y los niños también quieren ofrecerles acción de gracias y mostrarse el agradecimiento de todo el colegio. Pues estos niños recibieron al Cardenal con una pancarta de agradecimiento y le entregaron un regalo con la gratitud de todo el claustro de profesores y también del personal del centro. Los dos locales se han habilitado como comedor y como sala polivalente que puede servir tanto para acciones formativas como para el ocio. Bueno, pues somos un centro pequeño, ¿no? Pero bueno, que atendemos a casi 200 alumnos y en este caso hacemos mucho trabajo con la comunidad, con las familias, ¿no? De formación y demás. Son dos espacios, un espacio que fundamentalmente hace funciones de comedor, aunque también de aula multiusos. Los niños van a poder tener un comedor más grande del que tenían, ¿no? Y más adecuado a las necesidades de lo que es el comedor. Y otro espacio que hace más funciones de puramente aula multiusos, para reuniones, actividades. Vamos a poder hacer más formaciones con las familias, más actividades comunitarias que venimos realizando a nivel de barrio, bueno, incluso actividades con alumnado, están muy, muy cerquita del colegio. Y bueno, va a facilitar mucho la tarea, la verdad. Santiago Apóstol es un centro singular donde la educación va más allá de lo puramente académico. En el centro trabajan también con las familias para mejorar ese proceso educativo de los niños. Cuentan con alumnos de infantil, primaria, primer ciclo de secundaria y también formación profesional básica. Todos ellos procedentes de familias sin recursos. Es comunidad de aprendizaje y, bueno, se trata un poquito también de hacer una educación, pues, también en valores, seguir haciendo una educación para que aprendan a dialogar, ¿no? Que, bueno, hemos tenido varios lemas así un poquito durante varios años, ¿no? Tratando, por ejemplo, pues, de que se traten bien entre ellos, de que aprendan, porque tienen, claro, a veces tienen unas situaciones familiares muy duras y los hogares, pues, son también unos hogares que tienen muchas carencias, ¿no? Y eso supone, pues, que también ellos luego aquí, pues, les cuesta un poco a veces la convivencia o respeto y todas estas cosas, ¿no? Entonces, se trata un poquito de cuidar todo eso. Y yo creo que se va consiguiendo que las familias se van implicando un poquito más, que se implican las asambleas que hay siempre también para las familias, una vez al año por lo menos, o un par de veces al año, y luego en momentos determinados como el Consejo Escolar, en otros organismos también que pueden participar las familias. Las familias sí agradecen también la labor del colegio y la labor también del arzobispado a través de don Antonio, del Cardenal Cañizares. Están también muy agradecidas por todo el apoyo que se les presta. Vamos ahora con una iniciativa para jóvenes, porque son muchos los que en esa búsqueda de discernimiento para encontrar su sitio se despiertan un interés especial por participar de una forma u otra en esa misión evangelizadora de la Iglesia. Pues bien, para animar y acompañar ese espíritu misionero se ha puesto en marcha la plataforma Supergestos, que incluye testimonios, charlas, noticias y muchas cosas más. Una plataforma nacional que precisamente está coordinada desde nuestra diócesis a través de Sergio Cánovas, que es de la Delegación de Misiones del Arzobispado. Vamos a ver lo que nos cuenta. En el año 1991 surge la iniciativa para trabajar con el público joven desde las obras misionales pontificias. Entonces, desde entonces se viene haciendo un bagaje, se viene haciendo un trabajo para la animación misionera de los jóvenes y entonces ahora hemos dado un nuevo salto desde Supergestos, que es esta nueva plataforma de jóvenes de las obras misionales pontificias. Lo que pretendemos es volver a acercarnos a los jóvenes para que redescubran, para que profundicen en el sentido misionero de sus vidas, para que redescubran que son misioneros y qué tiene que ver esto con este mundo en el que hay tantos estímulos, tantas posibilidades. Pues nosotros también queremos estar presentes porque sabemos que la misión es parte de su vida, es su vocación y es un llamado que todos tenemos. Puesta en marcha por las obras misionales pontificias de España, supergesto.mp.es es heredera de la revista juvenil misionera que se llamaba igual Supergesto, pero con este nuevo formato pretende adaptarse a los medios de consumo de información propios de los más jóvenes, como es Internet y las redes sociales. Desde el año 91 venía siendo una revista en formato impreso pero desde el pasado 7 de octubre hicimos un nuevo lanzamiento y es en una página web. Digamos que la página web es supergesto.mp.es y es una página web que tiene variedad de contenido para poder profundizar en esta dimensión misionera. Luego también tenemos una serie de redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, para poder acercarnos allá donde los jóvenes están, donde los jóvenes estamos, que es este mundo digital. Las redes sociales van a subir una serie de contenido que nos redirigirá al contenido principal que estará en la página web. Durante este mes que llevamos, no llega un mes, pero creemos que la acogida ha sido muy buena, estamos teniendo mucho feedback, hay gente que nos está felicitando por los contenidos que estamos subiendo, las visualizaciones de los contenidos que estamos empezando a compartir también son muy buenas, estamos en una progresión y queremos seguir en esta línea. También confiando que la gente siga hablándonos, diciéndonos qué es lo que les gusta, qué es lo que menos les gusta. Queremos escuchar también propuestas que puedan hacernos, porque al final queremos que esta plataforma de jóvenes sea verdaderamente de jóvenes y que los propios jóvenes se sientan comprometidos y se sientan parte de este proyecto y quieran colaborar con nosotros. En su pregesto también está la sección de la guía de compartir la misión, que es una guía donde podemos encontrar diferentes propuestas para vivir experiencias de verano misionero, como las que organizamos también aquí en la Delegación de Misiones de Valencia. Y esta dimensión de la Iglesia Misionera es una dimensión muy llamativa para los jóvenes, esta dimensión de conocer nuevas culturas, de la entrega, del voluntariado, del compartir, del viajar, del descubrir otras realidades, otras vivencias de la Iglesia, de los hermanos en territorios de misión. Esto llama mucho, pues esta dimensión también la quiere potenciar Supergesto, pero ya no solo eso, la propia plataforma es una plataforma misionera en todos sus contenidos. Entonces invitamos a conocerla, a compartirla, porque al final la misión también es, en estos territorios de misión, colaborando con la misión que ya realizan los misioneros y la Iglesia, pero también nosotros podemos hacer misión aquí, dando a conocer plataformas como Supergesto y que lo que hacen es eso, es potenciar, animar a la vivencia de la misión. Así que os invito a conocer Supergesto y a ser también misión. Pues hoy en nuestro espacio dedicado a la Iglesia Universal queremos recordar una fecha importantísima para Valencia, la visita del entonces Papa y hoy ya Santo, San Juan Pablo II el Grande. El próximo martes, 8 de noviembre, se cumplirán nada menos que 40 años de aquella visita del Santo Padre en 1982. Aquí vemos las imágenes. Hoy sigue recordándose con emoción por todos los que fueron testigos de este hecho histórico. El Papa Santo, el Papa Peregrino, el Papa de los jóvenes y de las familias realizó una jornada intensa en Valencia en la que visitó la Catedral, donde veneró el Santo Cáliz y también la Basílica de la Virgen de los Desamparados, con un gesto inolvidable en el que quiso mostrar su cercanía a los afectados por las inundaciones y la pantanada de Tous ocurridas en unas fechas muy cercanas a su visita. El Santo Padre tuvo también encuentros con los ancianos, con los sacerdotes y con los seminaristas, pero la imagen para el recuerdo fue esa multitudinaria ordenación de 141 sacerdotes en el Paseo de la Alameda. Sacerdotes entre los que, por cierto, se encontraba Monseñor Enrique Benavent, arzobispo electo de Valencia, quien esta semana, por tanto, cumplirá el 40 aniversario de su ordenación sacerdotal. Pues con estas imágenes históricas de la retransmisión que hizo en directo Radio Televisión Española, terminamos hoy Encuentros. Muchas gracias a todos por su atención y su fidelidad de cada semana. Recuerden, mañana es el día de la Iglesia Diocesana. Les invitamos a rezar por la labor de toda nuestra Iglesia y ayudar también en la medida de sus posibilidades, pues con su tiempo, con su trabajo y, por qué no, también con sus donativos. Y recordamos que si quieren colaborar económicamente pueden hacerlo también en cualquier momento a través del portal donoamiglesia.es. Además, ahí podemos elegir concretamente en qué parroquia o en qué proyecto queremos aportar nuestro granito de arena. La web permite seleccionar ese destino concreto al que irá dirigido nuestro donativo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Volvemos en siete días aquí en Encuentros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.